¿Qué estás haciendo? ¿Eres bueno? ¿Eres malo? ¿Eres el autor? Todos los personales tienen matices reales, o sea, todo el mundo, la verdad, sostienen personalidades. ¿Más cortito? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo muy breve? Aquí, Ponce, Ponce. ¡Ay, mío! Ok. Chicos, estamos en Telemundo 52. Vamos a entrar ahora al set de acceso total. Y lo vamos a hacer con casi todo el elenco. ¿Qué? 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 Vamos en vivo, ahorita. Desde el show de... En vivo y en directo. De Silvestre. Bueno, por otro. Este no es mi lado bueno. Este no es mi lado bueno. Por favor, también. ¿Cuál es el ángulo de Ponce? El de atrás. Ah. Lo más hot que verán es a Gaby Espino. ¡Eh! No saben la belleza de esa mujer en la serie. ¡Ay, gracias! Es un episodio y es una locura. Te veo la cara. No, no sabes lo que estoy hablando. Yo apiento. De ahí va la segunda pregunta. Jason, responde sí o no. ¿Es cierto que te confunden siempre con Piel? ¡Ah, sí! Estoy harto ya de eso. ¿Qué? ¿Quién nos quiere poner a cantar? Este... Pues los mariachis van a comenzar una canción. Nosotros la tenemos que continuar. Obvio, vamos a ganar. ¡Ay, no sé! ¡No! ¡No nos grabas! ¡Acabar! ¡Ah, remar! ¡Remar! ¡No! ¡Salir el lazo! ¡No! ¡Gracias! ¡Dájale! ¡Dájale el espectador! ¡Afeitar! ¡Te estás afeitando! ¡Afeitando! ¡Eh! ¡Ganó! 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 ¡Ganó votar por Jason! ¡No! Jason... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Cuatro, cinco manos! ¡Ya! O sea... ¡ aniuelvo hasta la votación por unanimidad! ¡Ahí está señor! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Pegar cuernos! ¡Pegar cuernos! ¡Ja, ja, ja! ¡Gar con juego! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y media!